Las reuniones, los proyectos, los debates a la mesa, los abrazos, los enfados, la alegría, la tristeza, los viajes, las presentaciones, las ganas de hacer, todas las veces que prometimos volver. Somos todo lo que hicimos. ¿Cómo decirle al mundo que falta una luz que pare un segundo? ¿Cómo explicarle al arte que hoy nos falta una voz? Y sos, y sos, y sos, y sos, y fuiste, 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 y fuiste La rutina, las facturas, el alquiler, la luz y la falta de luz de mi ojo derecho. La cartera, las vitrinas, los colores y los precios al techo. Las presas, la prisa, el humo, la disyuntiva del placer o del esfuerzo en vano. La cuenta, el seguro, las cartas, los motivos, el aguacate que al final salió malo. A veces y solo a veces me basta sentarme a escribir, algo de música o un beso de él. A veces y solo a veces soy una ganadora acostumbrada a perder. Hace tiempo que no soy quien fui y mudo de piel esperando encontrarme. ¿Habrá habido algo alguna vez que te hiciese recordarme? Otra vez quisiera yo volverte a ver Caminando por el parque como aquella vez Y otra vez quisiera yo volverte a ver Caminando por el parque como aquella vez Y otra vez me olvido que ya no estás A veces te pienso cuando pongo agua a hervir y bebo algo caliente Cuando corto algo de chile dulce para el arroz Cuando leo algún libro y me digo Esto es tambos Cuando estoy recostada en mi cuarto pensando en morirme Quizás podría esperar junto a vos y que me encuentre la muerte en tus regazos Cuando veo algunas plantitas pequeñas que resisten al cemento Incluso a veces pienso de vos lo mismo que pienso de las veraneras De los aguacates o de las manzanas de agua Pienso que podrías llorar más agua que la del lago arenal Y sonreír el doble que el sol en Nicoya Fluir tanto como el río de cañas Y morir tanto como un atardecer en Liberia ¿Cómo enfrento la soledad? Me decís No lo sé Pero a veces cuando la enfrento Te pienso Siento Que he perdido demasiado tiempo En el cemento Y pienso Que podría recuperar el aliento No te miento Te echo de menos Pero quiero Tratar de encontrarme Te echo de menos Pero quiero Te echo de menos Pero quiero Tratar de encontrarme Te echo de menos Pero quiero